Continuamos con más noticias de Cuba. Cantante Kiki Corona se queja de precios en Cuba. No pagaré 1.400 pesos por un sándwich. El cantautor Enrique Kiki lamentó este jueves los elevados precios a causa de la inflación en Cuba, desatada tras la implementación de la tarea ordenamiento, refiriéndose particularmente al caso de las ofertas gastronómicas en los hoteles de La Habana. A través de sus redes sociales, el artista comenzó a relatar su experiencia despidiéndose del consumo en las instalaciones turísticas. Para nadie es un secreto que el reordenamiento monetario lanzó a los cubanos a consumir preferiblemente en los hoteles de Ciudad, pues los precios y ofertas eran más atractivos y económicos en relación al de los restaurantes y bares particulares. Poco a poco, el que tenía posibilidades se fue adaptando al café de 50 pesos, a la cerveza de 180 y un sándwich cubano a 400 pesos. Ya había escuchado el comentario en la calle. Los precios en los hoteles van a subir tres veces, dijo el autor de temas infantiles de series de televisión y de filmes. Corona señaló que la venta de divisas por parte del Estado, casi al mismo precio del mercado informal, provocó la situación actual de los precios. ¿Y por dónde revienta la soga? Por el lado más débil. ¿Y quiénes son el lado más débil? Inquirió. Hoy el apagón en mi barrio me botó para la calle y me dirigí al Hotel Pancar a tomarme un café que antes me costaba casi 100 pesos. Cuando entré al lobby y vi los nuevos precios, por poco me da una cosa. El café expresó 330 pesos, el capuchino 450 y un sándwich cubano 1.400 pesos. Guardé silencio. Pensé, ¿ya no podrás venir por acá? Ya no es económico. Estos precios son una locura. Ya no es para ciertos cubanos. El artista reconoció que si bien no todos los cubanos podían acceder hace un par de meses atrás a estas terrazas, había algunas familias que se daban una escapada a estos lugares y el Hotel Pancar era una muy buena y económica opción. Hoy sigue siendo buena, pero no económica. Por eso vi la terraza tan desolada. Un viernes, cuando las familias que podían siempre planificaban consumir en las terrazas de los hoteles, Manzana, Parque Central, Pancar y el Paseo del Prado, contó el cantautor. Opinó cuál sería la actitud de los clientes ante las circunstancias actuales. Sencillo, ahora vuelve el consumo preferiblemente en instalaciones particulares, como antes del reordenamiento y cuando existía el peso convertible. Bueno, eso será mientras no siga subiendo el precio de la divisa en el mercado informal. Me dio tristeza, la verdad. Ni yo con cierto presupuesto estoy dispuesto a pagar esa suma por un café, ni 1.400 por un pan con jamón. Ni los otros productos me niego a ser cómplice de una estafa, concluyó el integrante del movimiento de la nueva trova. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado.